Los priistas estamos más unidos que nunca y tenemos el apoyo de la gente, César Rojas. Villahermosa, Tabasco, 14 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Bric Ben Panal, a la diputación local del Distrito 9, César Rojas Ravelo, afirmó que hoy más que nunca los priistas estamos unidos y convencidos de que vamos a ganar la elección del 1 de julio, porque somos los que tenemos las mejores propuestas y porque siempre hemos estado cerca de la gente que reconoce a nuestro paso el trabajo realizado a su favor. Aseguró que los cambios en 8 candidaturas, 2 por la vía plurinominal y 6 por mayoría, después de la resolución del Tribunal Federal Electoral, no afectan a su partido. Al contrario, estamos más unidos y convencidos de que vamos a ganar, porque nuestro partido tiene cuadros valiosos, competitivos, y saldremos adelante pese a nuestros adversarios, sostuvo. Agregó que lo sucedido no desalienta ni mucho menos desanima. Al contrario, seguimos caminando, visitando a los ciudadanos, dándoles a conocer nuestras propuestas. Recogiendo las inquietudes de la gente y asumiendo compromisos con ellos. Durante sus recorridos en las colonias Casa Blanca y Ariberto Queoe en las que recibió el apoyo popular durante sus vistas casa por casa, Rojas Ravelo sostuvo que la ola ganadora del PRI nadie la para. Por la mañana se llevó a cabo caminata en Casa Blanca II, recorriendo las calles 1 y calle 5, acompañado de delegado Juan Manuel Escudero Salabarria, dándole la bienvenida a la señora Lulucha Blef Félix. En la colonia Ariberto Queoe estuvo en compañía de la delegada municipal Guadalupe Arenas Morales, así como la señora Patricia Guadalupe Bocanegra Icano, delegada de Prados de Villahermosa y el líder natural de la colonia magisterial, Marcos Damián Buendía Vázquez quienes caminaron y juntos comenzando en circuito Rosas Esquina con Palmas y seguimos por circuito Flores Norte.